La selección de fútbol de Argentina realizó su último entrenamiento y se declaró lista para debutar en la Copa del Mundo Rusia 2018 con el equipo titular prácticamente definido. El técnico Jorge Sampaoli dirigió la última práctica del equipo, que se trasladará a Moscú donde el sábado enfrentará a la debutante Islandia. Como se pudo apreciar toda la semana en los entrenamientos, el estratega volvió a utilizar este viernes el equipo que se perfila como inicial, encabezado por el portero Willy Caballero y los defensas Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marco Rojo y Nicolás Tagliafico. En medio campo del Spartak Stadium estarán Javier Mascherano y Lucas Biglia, y en la zona ofensiva Maximiliano Mesa, Lionel Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero. Una de las situaciones que más preocupan al estratega es la fortaleza y altura de los islandeses, situación por la cual enfocó parte de sus últimos entrenamientos en la zona defensiva y jugadas a balón parado pues no quiere ninguna sorpresa. Notimex ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.